Muchas gracias, seguimos adelante el día de hoy viernes y vamos a conversar con Mario Montalvo Viviendo con Sentido, él nos acompaña en los viernes aquí en Radio Fórmula Hay un tema interesantísimo en este segmento que es El dinero es tu dueño, Mario Montalvo, ¿cómo estás? Bienvenido José Luis, buenas tardes, un gusto acompañarte Agradecido que me invites a tu programa Y un saludo a todo tu auditorio Él es director de Grupo, Grupo Montalvo El dinero es tu dueño Buena pregunta, buena incógnita para resolver Bueno, dice, si no me equivoco, Maquiavelo Escribió que las tres palancas que mueven al mundo son el dinero, el poder y el sexo Y el dinero es algo que ha, pues, estado presente en todas las culturas Si nos remontamos al Antiguo Testamento Entonces vamos a encontrar la referencia a los adoradores del becerro de oro Y hay refranes tremendos, ¿no? El dinero, el tiempo es oro Con dinero baila el perro Sin dinero bailas como perro Y cuando falta el amor, ¿cómo dice? Cuando falta el dinero, el amor sale por la ventana El amor sale por la ventana Ahora, ¿qué tan importante es el dinero? Todo está en función de si yo lo poseo o él me posee En una de mis reflexiones escribía yo que Le preguntaban los discípulos a su maestro Que si el dinero era bueno o malo Porque habían estado discutiendo y filosofando sobre la importancia o la relevancia o la no importancia del dinero Y él les dijo Pues todo depende de lo que sea para ti ¿Cómo me explica eso, maestro? Porque, pues, si el dinero es tu sirviente Es un excelente sirviente Pero si el dinero es tu amo, es un pésimo amo Decía Henry David Thoreau Que realmente la riqueza es la habilidad Para experimentar totalmente la vida Confundimos y creemos que el dinero es sinónimo de felicidad Si volteáramos los ojos Encontraríamos a mucha gente con muchos recursos Que probablemente no sea tan feliz Tengo un amigo entrañable Que tiene una, digamos, una buena casa Pero por nada una casa de lujo Que viste bien, pero no de lujo Que gana Pero no cantidades muy fuertes de dinero Curiosamente parece un imán para traer el dinero Él le llega mucho dinero de diferentes fuentes Y lo comparte a fundaciones A personas que necesitan apoyos para Pues para subsistir o para ciertos proyectos Sorprendentemente el dinero fluye a él Sorprendentemente es feliz sin tener mucho dinero Por otro lado, a contraparte Conozco un muy buen amigo Que tiene muchísimo dinero Muy rico Tiene muchísimas empresas Tiene un muy buen carro Pero él dice que lo que hace Le tiene que inspirar y llenar el alma Y eso lo transmite a sus empleados A sus clientes Él dice que no trabaja por dinero Secretamente tiene una fundación Que apoya a jóvenes o emprendedores Para nuevos proyectos De desarrollo que generen empleos Uno tiene dinero Digamos Lo necesario Otro tiene dinero En cantidades fuertes Pero ambos son muy felices Igual que el primero Él no busca el dinero El dinero lo busca él De acuerdo Entonces el tema es El dinero es tu dueño La conclusión sería Mario entonces Pues hay muchas conclusiones Estos dos amigos Uno que vive Pues con mucha comunidad Con muchas empresas Y el otro que no es Poderoso Diríamos así Tiene en común Enlisté Por las pláticas Y la amistad que me brinda Enlisté Comunes denominadores Viven sus sueños Y no se la pasan soñando Sus vidas Ellos poseen el dinero Y no el dinero Los posee a ellos No están obsesionados Con el dinero Las visiones de su corazón Los conducen Hacia el éxito económico Y no a la ansiedad De acuerdo Sus logros No lo miden por el monto De sus cuentas En el banco O el valor De sus propiedades Rara Raro Que alguno de ellos Abre de dinero Y hay personas Que el tema es Oigan Tanto Toda la vida Donde se muevan El dinero No es algo De primera necesidad Y tienen Algo importantísimo Un gran sentido De agradecimiento Por sus logros Pues atentos A este tema Seguiremos conversándolo Si nos lo permites En futuras emisiones Viviendo con sentido Mario Montalvo Si y pueden encontrar Mis publicaciones En Viviendo con sentido Punto MX